San Juan y Vuedo Antiguo 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 de almacén, ya nunca me verás como me dieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana todo ha muerto, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¡Gracias!